En todo el mundo, la pandemia de COVID-19 está amenazando los avances en salud y el progreso hacia los objetivos de desarrollo global destacados en las Estadísticas de Salud Mundial 2020, informó la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con las estadísticas publicadas este miércoles, la esperanza de vida y la expectativa de vida saludable aumentaron pero de manera desigual. Las mayores ganancias se registraron en países de bajos recursos, donde incrementó 11 años entre 2000 y 2016. Uno de los impulsores fue la mejora del acceso a los servicios para prevenir y tratar el VIH, la malaria y la tuberculosis, así como una mejor atención de la salud materna e infantil, lo que condujo a la reducción de la mortalidad entre 2000 y 2018. No obstante, existe una escasez general de servicios dentro y fuera del sistema de salud para prevenir y tratar enfermedades no transmisibles, como cáncer, diabetes, padecimientos cardíacos y pulmonares y accidentes cerebrovasculares. Según las tendencias actuales, la OMS estimó que este año aproximadamente mil millones de personas gastará al menos 10% de sus presupuestos familiares en atención médica.